La muerte y todo el mundo preguntándose ¿Qué hizo con la plata? ¿Qué hizo con la plata? Nadie sabe qué explicación pasó con la plata Lo que pasa es que la enterró Y en ese momento, en la muerte Aparece el diablo para llevarse Y detrás de la carroza Va el diablo riéndose con el contrato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!